Música Siempre sintió que tenía pasta de modelo. De hecho, soñaba con modelar para las marcas más prestigiosas de la Argentina. Música Tras terminar el secundario, con temor e ilusión, Pampita, 40, se alejó de la Pampa para probar suerte en Buenos Aires. Claramente, no tenía idea de lo que vendría después. Ser modelo no es fácil. Mucho menos, ser una top. Por eso, desde siempre, Carolina cuida muchísimo su figura. Música Su rutina de belleza, sumada a su esfuerzo, la llevó a tomar protagonismo en el mundo del modelaje. Y en el de la televisión. Si bien se siente segura, alguna vez, tuvo que reconciliarse con algún aspecto de su figura. No, punto. Me acepto como soy, expresó en diálogo con la revista Susana, esa es la actitud. Música 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 Música